... Buenos días a todos, buenos días, uno me lo bendiga a todos, este, lo que va pasando todos para enfrente. Le doy una palabra gracias a Dios por lo que nos tiene aquí presentes. Maestro, maestro, encontrame en tu volumen. Hoy hay una necesidad de pedirle al Espíritu Santo que sea presente, porque el Espíritu Santo está aquí presente. Ya lo hemos enfocado y ya tiene un plan perfecto. Y Él está aquí presente y solamente es necesidad de que nosotros seamos abriendo nuestros corazones y nuestros mentes. El día de ayer teníamos planes, los hombres, de ir a jugar con paintballs, pero Dios tenía otro plan, no lo cambió. No nos pudimos de acuerdo, pero al final de cuentas, Dios utilizó sus maneras para que nosotros pudiéramos ir a otro lugar. Los hombres que pudimos ir, utilizó a mi esposa para que pudieran comunicarnos, sino saber de que había una convención en Aurora. Y las personas que pudimos ir, Matos, Jesús, el pastor y yo, o sea, no la gozamos. Mucho recibimiento del Espíritu nos dio aclaraciones en ciertas cosas y nos quitó con conflictos que teníamos, tal vez. Nos dio nueva enseñanza y nos afirmó algunas cosas. Nos afirmó de que su Espíritu está con nosotros, de que tenemos que confiar en que está con nosotros. Y de que no tenemos que esperarlo cada domingo, cada vez que nos reunamos, que Él está con nosotros a diario. Que es cuestión de que tengamos abierto siempre esa mentalidad, nuestro corazón, y de que nos dejemos guiar. Muchas veces nosotros queremos pensar por nosotros mismos, pero hay que pensar que somos humanos. Y que nunca vamos a llegar a donde queremos llegar si no dejamos que Dios sea el que nos lleve. Porque en muchas ocasiones pensamos por nosotros mismos, y así no nos damos cuenta de que nos vamos a equivocar. Tenemos sentimientos que a lo mejor no entendemos, sentimientos negativos. Y hay que recordar que hay un enemigo ahí, que hay espíritus malignos. Pero si nos dejamos llevar por el Espíritu benigno, por el Espíritu de Dios, Él es el que nos va a hacer que eso que parece imposible, sea posible. Y que prevalezca el amor, y que podamos edificar nuestro hogar. Porque antes de que veniera a querer edificar a otros, tenemos que edificar nuestro hogar. Tenemos que estar unidos a nuestra pareja y a nuestra familia, y dejar que Dios obre. Cuando Dios obre, cosas maravillosas van a pasar. Amén. Menos que siempre tener ese enfoque, de que no va a ser un paso agigantado, que va a ser pasito a pasito. Que busquemos imitar a Jesús. Busquemos imitar a Jesús, pero si se nos hace algo difícil, busquemos imitar a un pastor. Y si se nos hace difícil, busquemos imitar a una persona que esté haciendo algo bueno. A un vecino, al padre, a nuestro padre, a nuestro tío, a una persona que esté haciendo algo bueno. Y después imitemos a otra persona que esté haciendo algo bueno. Y así sucesivamente, pasito a pasito, vayamos creciendo conforme a lo que Dios quiere. Sigamos aprendiendo. Sigamos abriendo la Biblia. Mirando qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y sigamos estando en esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Hoy el Espíritu Santo es aquí presente y tiene un mensaje grande. Y yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios nada más a través del pastor. Yo quiero ver a Dios a través de los adoradores. Yo quiero ver a Dios a través de cada uno de ustedes. Porque cada uno de ustedes tiene a Dios. Es cuestión de que abren el corazón. Quiero que se reflejen ustedes ese Dios que lleva dentro. Que dejen que el Espíritu Santo sea moviéndose dentro de ustedes. Si el Espíritu Santo los hace sentir que tienen que llorar, lloren. Gritar, griten. Decirte algo que no tienen por qué. Háganlo. Báilenlo. Si eso es lo que los hace sentir. Dejen que el Espíritu Santo sea liberado. En estos momentos, a partir de ahora y hacia más adelante, vamos a ir viendo cómo el Espíritu Santo se va a ir manifestando en cada uno de nosotros. Cómo las cosas van a ir cambiando. Y no hay que asustarnos. Hay que asustar que Jesús, a través de ese Espíritu, va a estar logrando para cambiarnos, para transformarnos. Por todas esas cosas que aún no hemos cambiado. Abramos nuestras razones. Abramos nuestras mentes. Y dejemos que ese Espíritu de Dios sea con nosotros. Y en estos momentos que hay algo, algo que te detiene, pídele perdón. Déjaselo a Dios. Háblate y déjate de llevar por el Espíritu de Dios. Ciertos somos. Ahí donde tú estás, pídele perdón a Dios. Pídele perdón por todas esas faltas que has cometido en la semana, porque has cometido en el pasado. Aquello que a lo mejor todavía se carga para ti. Déjaselo a Dios. Pídele perdón de corazón. Dile que estás aquí arrepentido y que entiendes que ya fue un sacrificio dado a través de Jesús. Y que a partir de hoy vas a caminar con una criatura. Ya no sentirás culpabilidad, Señor. Ya no serás culpabilidad porque el Señor te irá quitando todo eso. Y a partir de ahora dejarás que el Espíritu de Dios sea ahora en ti. Pídele perdón por eso. Señor Padre Celestial, si escuchan a cada uno de nosotros que estamos aquí. Pidiéndote perdón por todo aquello que ha pasado en nuestras vidas. Si hemos fallado en esta semana, si hemos fallado ayer, hoy es un nuevo día. Hoy tu misericordia es nueva, Señor. Nosotros somos personas nuevas, Señor. Todo aquello que ha pasado ya pasó. Pero ahora, a partir de hoy, dejamos que tu Espíritu sea con nosotros. Hoy, Padre amado, te quiero dar gracias por ese Espíritu que nos has regalado, Señor. Por el Espíritu que ahora entendemos que está siempre con nosotros y que tenemos que siempre dejarnos guiar para que podamos llegar a donde tú quieres que lleguemos, Señor Padre amado. Yo sé que tú has estado tratando de decirnos tantas cosas y que nosotros hemos estado ocupando nuestras mentes en otras cosas que el demonio quiere que nosotros nos quede distraer. Pero nosotros ahora en esto mismo tenemos contemplado que solamente tenemos que estar conectados hacia ti a través de ese Espíritu divino, hacia este Espíritu Santo que nos levanta a diario. Un milagro que nos has dado siempre, Señor. Nosotros a veces esperamos milagros grandes cuando a diario nos estás dando milagros. El simple hecho de despertar es un milagro. El sentir algo bueno es ser un milagro. El sentir que alguien nos quiere es un milagro. Todo lo que tú haces es un milagro, Señor. Todo aquello que nosotros no tenemos control, pero que tú lo controlas, es un milagro en nuestras vidas. Tenemos que reconocer eso. Dejarnos llevar por ese Espíritu divino a ese Espíritu de amor. Que nosotros seamos una persona nueva. Que a partir de hoy, si no lo habíamos hecho antes y si ya hemos recibido a Cristo, nosotros tenemos que ser esa criatura nueva. En todos los sentidos, caminar a través del Espíritu. Sentir el amor del Espíritu. Poder compartir y si no sabemos cómo, dejarnos guiar para que el Espíritu nos enseñe a través de nuestros hermanos. A través del pastor, a través de los líderes que nos enseñan a cómo debemos seguir nuestras vidas para que podamos mejorar como seres humanos, como hombres, como padres de familia, como sacerdotes de nuestro hogar. Para que la mujer también sea aborrando a su hombre, entendiendo lo mejor. Admitimos ese amor mutuamente para poder dar ese ejemplo a nuestros hijos, para que ellos puedan ser creciendo a través de las enseñanzas de nuestro Dios. Jesús está aborando en este momento. Déjate llevar por su Espíritu. Adora a Dios. Adora a Dios en este momento. Todo lo que pasa en este día va a ser obra del Espíritu si solamente tú te dejas llevar y te lo crees. Créetelo. Le damos gracias, oh Padre amado. Cántale a nuestro Dios. Adórale con todo tu corazón porque Él está aquí presente. Su Espíritu está aquí presente. Déjate llevar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor. Amén. 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 Amén.